Placa Placa, dame un beso De esos que quiero Por los que muero Oh, oh, oh Placa Ven y te digo Lo que mi corazón Está sintiendo Placa Acércate No tengas miedo De quererme mujer Oh, oh Placa Pon ese cuerpito Si lo deseas Puede llevarme al olvido Ven, Placa No tengas miedo de mí Ven, Placa Que quiero hacerte feliz Ven, Placa Solo te quiero decir Ven placa que quiero hacerte feliz Ven placa solo te quiero decir Que quiero hacerte el amor hasta poder morir Ven placa dame un beso De esos que quiero por los que muero Placa, ven y te digo Lo que mi corazón está sintiendo Placa, acércate No tengas miedo de quererme mujer Placa, pon ese cuerpito Si lo deseas Puedes llevarme al olvido Ven placa, no tengas miedo de mi Ven placa que quiero hacerte feliz Ven placa, solo te quiero decir Que quiero hacerte el amor hasta poder morir Ven placa, no tengas miedo de mi Ven placa que quiero hacerte feliz Ven placa, solo te quiero decir Que quiero hacerte el amor hasta poder morir Ven placa, solo te quiero decir Por lo que si viera Ven placa, solo te quiero decir Ven placa, solo te quiero decir